¡Wiu! Vamos a cubrir un accidente que ocurrió en Villarrosa donde un motorista quedó fatalmente herido. ¡Vengo ahora! ¡Wiu! ¡Qué lío! Aquí vemos un accidente que ocurrió ahora en el sector de Villarrosa. Se están llevando a la persona que resultó gravemente herida en este accidente aquí en la ciudad de La Vega. Ahí se lo van a llevar, lo van a subir y lo montaron en la ambulancia del 911. En estos momentos viene y ocurre este accidente aquí. Vamos a investigar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió el accidente. Aquí vemos los pedazos de cristales. ¡Wiu! Aquí podemos ver el motor cómo quedó con la parte de adelante desgranada. Miren cómo quedó torcido. ¿Qué puede decirnos hermano del accidente? El accidente aquí, hasta que aquí no haya, pongan un semáforo o pongan una medida aquí. Es un accidente a diario que tenemos aquí en esta esquina. ¿Cómo fue que ocurrió el accidente aquí? Ya venía por ahí, la motina que viene conduciendo el carro. El joven del motor venía por aquí. ¿Quién tenía la preferencia? Es que no se sabe, aquí no se sabe cuál tiene preferencia. ¿Quién lo chocó, él o ella, él? Y la joven del carro, ¿dónde se encuentra? Está ahí, por ahí mismo, ahí mismo. Está cogiendo los datos. Los agentes de la DGZ le están cogiendo los datos aquí a la joven. Supuestamente fue el motorista que se metió. Ahí podemos ver el golpe, en la parte rasera del carro. ¡Wiu! Aquí podemos ver el golpe que el motorista le causó. Supuestamente fue el motorista que se le estrayó al carro. Y aquí está la gente de la DGZ con la joven en el carro. Al hombre se lo llevaron en el 911. ¡Seguimos! Ahí pudieron ver los comentarios de los moradores. Los accidentes son el pan de nuestro cada día aquí en la ciudad de La Vega y todo el Chibao. Tengo miedo, me voy. ¡Wiu! Ten para YouTube en la Vega Mundial y síganme, suscríbanse, apóyenme. ¡Wiu,iu,iu, los quiero! ¡Muang, muang, 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 I love you!